Eliana Karina y Oscar Eloy, los amores de mi compadre A él puedes mentirle, pero linda a mí no puedes engañarme Se te nota en la mirada que quieres hablarme Y hasta tu boca se derrite por besarme Di que no te olvidaste de mi vida, di que no me arrancaste de tus sueños Di que no has olvidado la poesía que escribí con mis labios en tu cuerpo Di que no te olvidaste del infierno cuando juntos fundimos nuestros cuerpos Di que no has olvidado aquel momento cuando tú me juraste amor eterno Porque yo no puedo olvidarte y yo no he podido arrancarte Y yo no puedo olvidarte y yo no he podido arrancarte Di que no te olvidaste de mi vida, di que no me arrancaste de tus sueños Di que no has olvidado la poesía que escribí con mis labios en tu cuerpo Di que no me olvidado la poesía que escribí con mis labios en tu cuerpo Y en Venezuela, Santiago Josué y Gabriel Josué, la adoración de ñaño Cristiana Arroyavec Y los de Pirri son Te conozco al mirarte y yo sé que allá en el fondo quieres desahogarte Sé que tienes mil razones para demostrarme De que aún te mueres de las ganas por tocarme Di que no te olvidaste de mi vida, di que no me arrancaste de tus sueños Di que no has olvidado la poesía que escribí con mis labios en tu cuerpo Di que no te olvidaste del infierno cuando juntos fundimos nuestros cuerpos Di que no has olvidado aquel momento cuando tú me juraste amor eterno Porque yo no puedo olvidarte y yo no he podido arrancarte Y yo no puedo olvidarte y yo no he podido arrancarte Di que no te olvidaste de mi vida, di que no me arrancaste de tus sueños Di que no has olvidado la poesía que escribí con mis labios en tu cuerpo Di que no me olvidaste de tu vida, di que no me arrancaste de tus sueños Di que no has olvidado la poesía que escribí con mis labios en tu cuerpo Di que no me olvidaste Caterina Emendieta, ¿cómo te quiere que sí?